Maldita cobarde Te dejaste mi vida, dejaste mi vida sin una ilusión Te has ido muy lejos de andar por el mundo haciendo pedazos mi fiel corazón Yo siempre fui bueno, muy bueno en la vida pero fue el destino el que nos separó Ahora me quejo, me sigo quejando de ver esta suerte que a mí me tocó Me siento tan solo, tan solo en la vida sufriendo esta herida por ese querer Ahora recuerdo las horas felices que pasen la vida con esta mujer Ella anda contenta con otros amores Cambiando mi vida por dicha y placer Así son las hembras, no tienen conciencia, nos cambian muy pronto por otro querer Si tarde o temprano quiere arrepentirse ya será muy tarde para remediar Si algún día regresa y piensa buscarme tendrá que encontrar ocupado el lugar Me siento tan solo, tan solo en la vida sufriendo esta herida por ese querer Ahora recuerdo las horas felices que pasen la vida con esta mujer Me siento tan solo, tan solo, tan solo, tan solo, tan solo Doce meses justos, ya pronto terminan Y antes que se vayan, quiero a sus recuerdos decirles adiós Para siempre quiero borrarlos de mi alma Porque así sabores por poco y me matan con tanto dolor Con este año viejo yo casi termino Pero sin embargo le tiendo mi mano sin ningún rancor Porque estoy sintiendo que vuelve conmigo Con el año nuevo toda la esperanza que da un nuevo amor Porque tú has llegado muriendo diciembre Y mi vida toda cambiaste al llegar Con el año nuevo comienzo a quererte Con el año nuevo quiero que me llenes de felicidad Con el año nuevo te quedas pa' siempre Porque estoy segura Pase lo que pase que tú no te vas Porque tú has llegado muriendo diciembre Y mi vida toda cambiaste Y mi vida toda cambiaste al llegar Con el año nuevo comienzo a quererte Con el año nuevo quiero que me llenes de felicidad Con el año nuevo te quedas pa' siempre Porque estoy segura Pase lo que pase que tú, que tú no te vas Cansado de escucharte que vas a abandonarme Que ya no le hayas chiste vivir nomás pa' mí Que aquí nada te cuesta de tu lista borrarme Que nada te interesa la dicha que te di Por mí no te preocupes que a fuerza no te tengo Puedes vivir tu vida Puedes vivir tu vida como tú creas mejor A mí me da lo mismo cuando tú vas yo vengo Y no creas que me asustas quitándome tu amor ¿Dónde vas que más valga tu amor? ¿Dónde vas que más valgan tus besos? Donde quiera tendrás el dolor Donde quiera tendrás el dolor Donde quiera verás los desprecios A ti se te afigura que lo que brilla es oro Y que a ti donde quiera te tienen que adorar Tú sola te engañaste que vales un tesoro Pero no como quiera la vuelves a pegar Ya ves que yo te quise cuando tú fuiste buena Cuando eras inocente y vivías nomás pa' mí Pero ya que pretende esa hierba que envenena Por mí no te preocupes yo lo siento por ti ¿Dónde vas que más valga tu amor? ¿Dónde vas que más valga tus besos? ¿Dónde vas que más valga tu amor? Donde quiera tendrás el dolor Donde quiera tendrás el dolor Donde quiera verás los desprecios Ya no quiero escuchar esa canción Que remueve rescoldos del pasado Ya no quiero oprimir mi corazón Con recuerdos que el tiempo ya ha borrado Ya no quiero escuchar esa canción Me persigue, me atormenta y me asesina Qué difícil es borrar una ilusión Que por años he llevado en esta vida Esa es la melodía Que me arrastra todavía A un pasado que no quiero recordar Y hasta el cielo yo le pido Que un telón marque el olvido De un idilio que jamás ya volverá Ya no quiero escuchar esa canción Me persigue, me atormenta y me asesina Qué difícil es borrar una ilusión Que por años he llevado en esta vida Porque te quise mucho Crees que lloro por tu amor Tienes razón, vida mía Me robaste el corazón Ya, ya no quiero escuchar esa canción Me persigue, me atormenta y me asesina Qué difícil es borrar una ilusión Que por años he llevado en esta vida Yo estoy, yo estoy hundido en el mezcal Soy un, soy un borracho sin razón Pero allá, ya no me quiero acordar Que la culpable es ella Pues qué fatalidad Le di, le di todito el corazón Jamás, jamás pensé en su vil traición Pero ay, 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 que sirva el malico Que esa mujer ingrata al vicio me arrastró Yo la, yo la adoraba de verdad La muy, la muy canalla me engaño Pero ay, 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 maldito sea el amor Nos llena de ilusiones y es nuestra perdición Yo que, yo que nunca pensé en Tomás Borra, borracho la voy a acabar Pero ay, 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 si la volviera a ver Lo pagaría muy caro la pérfida mujer Rogar, rogar no lo veré y en mí Su amor, su amor siempre de mal decir Pero ay, 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 la mataría mejor Pero rogarle nunca a mujer sin corazón Fue cruel, fue cruel esta infeliz mujer Fue no, fue no me supo comprender Pero ay, 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 me dio tanto dolor Yo juro que si, ay, 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 yo le parto el corazón Ya tengo aquí un papel Para escribirte Después de tanto tiempo que de ti Ni una razón No sé cómo empezar No sé cómo empezar Ni qué decirte Pues me tiembla la mano Y también el corazón No sé ni cómo fue Pero te fuiste Pasó ya tanto tiempo Que perdí toda ilusión Hoy de casualidad Hoy de casualidad Hoy que estoy triste Mi rival vino a verme Y me dio tu dirección Que quieres alma mía Que quieres alma mía Que te escriba Un corazón que tú Vilmente lo has matado Que quieres desdichada Que te diga Un pobre ser Un pobre ser que ya Dejaste abandonado Tres líneas yo te escribo Y es bastante En ellas hallarás mi maldición Que sigas caminando Que sigas caminando por el mundo Y no hayes otro amor Como mi amor Tres líneas yo te escribo Y es bastante En ellas hallarás mi maldición Que sigas caminando por el mundo Y no hayes otro amor Como mi amor Eres libre de hacer lo que quieras Ya no quiero vivir más contigo El desprecio que tú me has brindado No merece que sea ni tu amigo En un tiempo fuiste en mi vida La ilusión de mis sueños dorados Hoy maldigo mi suerte al mirarte Porque has hecho de mí un desgraciado En tus besos me diste veneno Me enrucaron tus ojos traidores Yo creí que era buena y sincera Me engañaron tus falsos amores Lo que fuiste en mi vida No lo quiero jamás recordar Tus traiciones me han en la vida Tus traiciones me han envenenado Ya no quiero ni oírte nombrar Quedas libre de hacer lo que quieras Quedas libre para que hagas tu vida Me engañaron tus falsos amores Tengo tres balas conmigo Para cuando tú me falles Para cuando tú me falles Ahora no soy tu enemigo Pero mañana quién sabe Tengo tres balas conmigo Para cuando tú me falles Para cuando tú me falles Si crees que vas a burlarte De mi cariño sincero Antes sabré de matarte Hoy en la raya me muero Pero tengo que enseñarte A respetarme primero A respetarme primero Con el amor no se juega Hay que tenerlo presente Si tú ya estás decidida A buscarme otro suplente Es que no aprecias tu vida O sabes a qué atenerte O sabes a qué atenerte Con mucho sabrás Con mucho sabrás jugado Pero conmigo no puedes Puedes hacer lo que quieras Nomás ten mucho cuidado Tengo tres balas conmigo Para cuando tú me falles Para cuando tú me falles Para cuando tú me falles Traigo un intento Traigo un intento Traigo un intento Yo tengo que lograrlo No me importa lo que pase Ando a la pura greña Ando a la pura greña Detrás de tu amor Ando a la pura greña Detrás de tu amor Ando a la pura greña Por ver si se me hace Soy como el gallo Soy como el gallo Siempre me considero Con muy grandes espolones Yo sé que no muy tarde Serás para mí Yo sé que no muy tarde Serás para mí Para que se retuerzan De ardor los mirones Y si se me hace Voy a tener que comprar Las cosas más urgentes Que tiene un hogar Un buen petate Pa' recostarnos Una cobija Pa' cobijarnos Vuelan muy alto Vuelan muy alto Pero ya que me duras En que andes aterrizando No sé por qué me late Que vas a caer No sé por qué me late Que vas a caer Para que los ardidos Se queden llorando Y si se me hace Voy a tener que comprar Las cosas más urgentes Que tiene un hogar Un buen petate Pa' recostarnos Una cobija Pa' cobijarnos Son tus ojos negros De un negro carbón Esos ojos negros Son mi perdición Son dos azabaches Prendidos en mi alma Que sean adueñados De mi corazón Ellos me persiguen Con saña fatal Ellos me fascinan Y me hacen temblar Tus ojos me queman Y sé que me engañas Y muero en las llamas De un fuego infernal He caído en las redes De tu engaño Tú has nacido Nomás pa' mi sufrir Y dos puñales Dios te dio Para mi daño Y un par de hojas Que cifró mi porvenir Son tus ojos De araña capulina Te adueñaste De todo mi querer Tu mirada Tiene un brillo Que calcina Y aunque me muera Yo te sigo A ti mujer He caído en las redes De tu engaño Tú has nacido Nomás pa' mi sufrir Y dos puñales Dios te dio Para mi daño Y un par de hojas Que cifró mi porvenir Son tus ojos De araña capulina Te adueñaste De todo mi querer Tu mirada Tiene un brillo Que calcina Y aunque me muera Yo te sigo A ti mujer Ya no es posible Sufrir Esta pasión Esta pasión Que me mata Que sufro por una ingrata Que no me quiere Correponde Son las noches Son las noches En vela Pensando solo En su amor Sufro por una Morena Que se ha metido En mi corazón Si ando borracho Por ella Lloro Delirando Tan solo En su amor Ella es el ángel Que tanto adoro Por ella Suspir A mi corazón Para calmar Mi pasión Me tiro A la Borrachera Por ella Vivo Penando Porque la quiero De corazón No sé Qué voy a hacer Porque ya no Me hace caso Quisiera Quisiera Darme Un balazo Para quitarme De padecer Por mi culpa Sufro tanto En mi vida Este dolor Por haberte entregado Sin pensarlo El corazón No pensé Que tú algún día Me podías Abandonar Ay, qué ingrato Ay, qué ingrato Fue el momento Que nos vino A separar Qué estrellita Reluciente Que brillabas En mi ser Te apagaste Para siempre Y entre brumas Me quedé Ahora negro Es mi destino Y ardiente Mi dolor Por haberte Amado Tanto Con todito El corazón Las caricias Que me hiciste No las puedo Olvidar Y por eso Canto triste Lloro y sufro Sin cesar Desde que De mí Te fuiste Para nunca Mal volver Ay, qué desdichada Vida Es la mía Sin tu querer Arbolito Verde En sombra Azucena Blanca Flor Les encargo Que no entreguen Sin pensarlo El corazón Porque más tarde La vida Les resulta Con traición Cuando tengan Que sufrir Como estoy Sufriendo Cuando tengan Que sufrir Sin remedio Como yo Hay corazón Vanidoso Porque serás Tan creído Si sabes Que en este mundo No hay amor Correspondido Si no quieres Amargarte Pues Hasta el desentendido Pobre de ti Corazón Ya andas Volando Muy bajo Y si no Música Y si no mires Tu altura Te vas a hacer Mil pedazos Te gustan Las aventuras Pero esta vez Hazme caso Cuando veas Que alguien Te quiere Que te demuestre Con hechos Son bonitos Los placeres Hay que sacarles Provecho Gozarlos Sin darles Tiempo A herirnos Con su desprecio Haz como hace el chupamirto Que vuela de flor en flor De pasadita Con todas Pero a nadie El corazón Para no ahogarse Tan pronto Hay que temerle Al amor Cuando veas Que alguien Te quiere Que te demuestre Con hechos Son bonitos Los placeres Hay que sacarles Provecho Gozarlos Sin darles Tiempo A herirnos Con su desprecio Allá tú Si de veras Me dejas Si estás decidida A cambiar En tu vida Mi noble Querer Allá tú Si te encuentras Con alguien Que llegue Y que te hable De cosas Que a tu alma Le puedan doler Yo diría Que pensaras Las cosas Que no decidieras Así de momento Dejarte de amar Ya no ves Que este mundo Es ingrato Ya viendo De todo En un triste rato Se puede acabar Porque yo Te diré Que en la vida Una vez Que te alejes De mí Ya podrás Regresar De rodillas Nunca más Volveré A ser De ti Yo quisiera Que tú Me miraras En esos ratitos Que estoy Suspirando Por nuestra Pasión Yo quisiera Que tú Me encontraras Cuando con la luna Me quedo Solito Borracho De amor Vaya tú Si te olvidas De todo Las cosas De amores Después Se recuerdan Con mucho Dolor Y aunque Quieras Volver Al pasado Yo te lo aseguro No vas A lograrlo Ni hablando Con Dios Porque yo Te diré Que en la vida Una vez Que te alejes De mí Ya podrás Regresar De rodillas Nunca más Volveré A ser De ti Me conociste Amores Amores De a montones Ahora te asustas Si no sabes Qué hacer No se te olvide Que soy El mil amores Y que me gusta Tener otro querer Si la suerte Me ayuda Y tú me olvidas Seguirá De nuevo Otro querer Nos agarramos Con un nuevo contrato Y lo pasado Que se eche a perder Yo no acostumbro Tomar para olvidarte Porque soy hombre Y tengo que aguantarme Siempre es mejor Saber lo que uno hace Y no tener que Venir a rogarte No se te ocurra Venir a buscarme Porque yo entonces Tendré otro querer Será muy pobre Sincero Y amable Que a mi cariño Lo pueda comprender Yo no acostumbro Tomar para olvidarte Porque soy hombre Y tengo que aguantarme Siempre es mejor Saber lo que uno hace Y no tener que Venir a rogarte Si la suerte Me ayuda Y tú me olvidas Seguirá De nuevo Otro querer Nos agarramos Con un nuevo contrato Y lo pasado Que se eche a perder Con un nuevo contrato Y lo que uno hace Y lo que uno hace Que se eche a perder Y lo que uno hace Le quiero agradecer a mi destino A pesar de que tanto, tanto me hizo llorar Le quiero agradecer que muy a tiempo Me desvió de la senda, de la senda del mar Le quiero agradecer, aunque mis noches Fueron noches de llanto, de rabia y de rencor Le quiero agradecer eternamente Que de tu mala sombra, por siempre me cubrió Que triste hubiera sido mi existencia Si se prolonga el tiempo que estuve junto a ti Estuve descendiendo tanto y tanto Pero mi fiel destino, me rescato de ti Ahora que ya todo se ha olvidado Y veo serenamente la historia de mi ayer Destino, tú me diste otro cariño Que curó mis heridas Que dejó aquel querer Que triste hubiera sido mi existencia Si se prolonga el tiempo que estuve junto a ti Estuve descendiendo tanto y tanto Pero mi fiel destino, me rescato de ti Ahora que ya todo se ha olvidado Y veo serenamente la historia de mi ayer Destino, tú me diste otro cariño Que curó mis heridas Que dejó aquel querer Te fuiste y me dejaste abandonado Te fuiste de mi cariño sin regresar Y yo tan leal y sincero que fui contigo Hoy vivo con mi tristeza, no más por ti Dijiste que mi cariño no era tu tipo Dijiste que mi cariño no era tu tipo Que tú eras gente decente de alta sociedad Por eso me abandonaste Por eso me abandonaste pa' darte gusto Con todos los de tu clase poder gozar Me río del mundo De ti y de los tuyos Me río de tu clase Me río del mundo De tu alta sociedad Me río del mundo Al fin que la vida Se nos acaba Entonces veremos Entonces veremos Entonces veremos Quien debes pagar Me río del mundo Me río del mundo De ti y de los tuyos Me río del mundo Me río del mundo Me río del mundo ¿Quién debe pagar? Tenía mi prieta que la quería Pero ese amigo me la ganó Ay, que mi suerte tan desdichada Que apasionado me quedé yo Decía y decía que me adoraba Que nunca, nunca me había de olvidar Me acuerdo tanto de sus caricias Y el sentimiento me hace llorar Le dije prieta te vas conmigo O no te gusta el umbelitar En un caballo flor de durazno Te irás al lado de un general Dieron las once, luego las doce Por fin el alba ya amaneció Pasó aquel día, luego otro día Pero la ingrata jamás volvió Ya los candados están cerrados Por no sabérselo pretantear Pobres de aquellos que se apasionan De las mujeres que pagan mal Adiós conchitas y caracoles También las perlas del ancho mar Mujer ingrata por lo que hiciste Caro, muy caro lo has de pagar De lejos tierras he venido caminando Porque te tengo cariño verdadero Pero chatita tú sabes que te quiero Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Pero chatita entra y pongo mi esperanza De ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Yo bien comprendo que a mí nadie me quiere Tengo esperanza de algún día ser amado Pero chatita no me hagas desdicheado Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Pero chatita en ti pongo mi esperanza De ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Ya me despido de ti prenda querida Ya se despide tu ardiente enamorado Pero chatita no me hagas desdicheado Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Apaguen la luz porque van sin luz estas nochecitas En la oscuridad con seguridad se oyen más bonitas Todos te cantamos y felicitamos en este tu día Te acompañaremos todita la noche Viva la alegría Danos un abrazo feliz Danos un abrazo Por mal que la noche sea para ti Y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber Casi nadie quiere tomar Saca las botellas Saber que es lo que nos vas a invitar Muy de corazón con el corazón Y en los corazones Y en los corazones Felicitación Felicitación Felicitaciones Felicitaciones Que vivas lo odiado de todos los tuyos Pero muchos años Libre de las penas Y de los dolores Y los desengaños Danos un abrazo feliz Danos un abrazo Por mal que la noche sea para ti Y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber Casi nadie quiere tomar Saca las botellas Saber que es lo que nos vas a invitar Y aprendan la luz Ya queremos luz Ya queremos verte Mucho muy feliz Sigue tan feliz Con tu buena suerte Hoy en la mañana Te trajimos flores Con las mañanitas Ahora vas a darnos Algún agasajo Con las nochecitas Danos un abrazo Feliz Danos un abrazo Por mal que la noche sea para ti Y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber Casi nadie quiere tomar Saca las botellas Saber que es lo que nos vas a invitar Gracias por ver el video Casi nadie quiere beber Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace tanto tiempo el cariño que de ti nunca, nunca llegó. Mi paciencia ya se ha terminado y por eso mejor te digo adiós. Es tan triste vivir enamorado sin tener esperanzas de tu amor. Cuántas noches soñé con un beso que tu boca jamás me lo dio. Cuánto tiempo esperé de tus labios, tan siquiera una frase de amor. Fue imposible lograr tu cariño y por eso mejor yo me voy. Música Mi paciencia ya se ha terminado Y por eso mejor te digo adiós. Es tan triste vivir enamorado sin tener esperanzas de tu amor. Cuántas noches soñé con un beso que tu boca jamás me lo dio. Cuánto tiempo esperé de tus labios, tan siquiera una frase de amor. Fue imposible lograr tu cariño y por eso mejor yo me voy. Música